Hola amigos ahora vamos a ver, como se configura un gamepad, o sea un mando para jugar en el emulador de Super Nintendo Snacks 9X. Primero ingresamos al emulador, luego vamos a la pestaña Input, luego ingresamos a Input Configuration hacemos click. En el primer cuadro os hacemos click. Y luego presionamos el botón del mando que corresponde, se pondrá de color verde para que presiones el botón del mando, y avanzará al siguiente. A un costado tenemos el dibujo de un mando de la Super Nintendo, para no equivocarnos de su posición, al final presionamos el botón ok, y listo a jugar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! No olviden suscribirse, nos vemos.